El otro caso, el de Lidia Gabriela Gómez, quien murió el martes en Iztapalapa luego de que se aventó de un taxi en movimiento porque el chofer se negó a bajarla en el punto donde ella había indicado. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que tiene identificado el taxi del que se arrojó Lidia. Es un Nissan Versa 2017, color blanco y rosa, con rines negros, placas A2303C. A nombre de Fernando V, esta es la tarjeta de identificación del taxista, Fernando Velázquez, quien según su hermana no ha regresado a su casa desde hace varios días y desconocen su paradero. La madre de Gaby, de Lidia Gabriela, pide a las autoridades que capturen a este sujeto para evitar que otras jóvenes estén en riesgo. El cuerpo de Lidia fue entregado hoy y sepultado en Tamaulipas. Yo como madre, yo exijo justicia, que se esclarezca el caso, porque ese hombre, si aparece, yo ya no voy a recuperar a mi hija. Pero vamos a evitar que le desgracien la vida a otras jovencitas y a otras familias. Entonces yo exijo justicia.